Música Siempre hombre y mujer hacía mucho agradecimiento a la tierra, a la banda Aparente, que todos los días nos hacía calor Si no lo había el sol, seguramente nos congelaríamos, prácticamente Con esos experimentos, costumbres, cuidanzas, primero se hace el agradecimiento Esta lanza tiene una guerra muy parecida al de San Martín Al general San Martín Tiene mucho que ver esta lanza con la independencia nacional del país Parece que tuvieron la quinta en España Música Lo que observamos es lo que leo a los niños Que se levantó el castellano Con el cacho, con el amara Luchito, Luchito, Luchito o Bifala En este caso, el señor Bifala Luchito, la abrión es una aventura de este amor Luchito, Luchito, Luchito Luchito, 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 Luchito Se pone en los establecimientos donde se expenden licores Esa es la primera gente, la chica principalmente Música 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 Fuertes aplausos para estos banzarines Luchito, los negritos de... Tayaquile, taquile Luchito, Luchito Luchito, Luchito 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 Ahí está, una vez más, su destreza y su maestría Dime este poco a poco a Freire Calanzón Y que de grande debería tener una coordinación con toda Mucho mejor que la gente que nosotros tenemos ahora Luchito, Luchito, Luchito Luchito, Luchito 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 ¡Gracias! 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 los negritos de taquiles que se van defendiéndose del escenario. Ahí está el saludo excelente en donde las mujeres se subieron por encima de los varones. Ahí está muy bien eso, está muy bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.